¡Mabel! ¡Mabel! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! Señor Excelentísimo Presidente de la Nación, a través de la siguiente nota nos dirigimos a usted para ser un sincero, enérgico y justo pedido. Hemos hecho todo lo posible para ser escuchadas, pero nuestras voces fueron acalladas y ninguna respuesta clara venida de ningún ente gubernamental, ni de usted mismo, ha aclarado. Circulando. Estado de sitio, señora. Señor Excelentísimo Presidente, a través de la siguiente nota nos dirigimos a usted para ser un sincero, enérgico y justo pedido. Hemos hecho todo lo posible para ser escuchadas, pero nuestras voces fueron acalladas y ninguna respuesta clara venía de ningún ente gubernamental, ni de usted mismo, ha aclarado la situación de nuestras familias y mucho menos nos ha dado noticias sobre nuestros hijos ausentes. Queremos saber desde hoy y para siempre, y hasta saber la verdad repetimos, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Y por qué no fueron arrebatados sin explicación ni humanidad alguna? Creemos que es su deber como Presidente de la Nación, tener a bien atendernos para poder manifestarle en persona lo que hasta hoy no han querido escuchar, porque es nuestra obligación como madres saber, saber, y es su obligación como autoridad al frente del Estado, darnos una explicación urgente, porque así es nuestra necesidad, y así es su obligación. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia? ¿Quiere venir conmigo? Discúlpeme, quería felicitarla. Estoy escuchando y realmente usted tiene una voz extraordinaria, ¿eh? ¿Cuál era la propuesta que quería hacerme? Ahora se la tengo que hacer. No pensará que soy una del montón yo, ¿no? ¿Usted qué se cree? ¿Que yo le ofrecería a cualquiera a grabar un disco con mi repertorio? Miriata, me encanta. Lo que pasa es que no se atreve. No me haga esto. Bendigar trabajo. ¿Vos por qué tenías que pedirle a Francisco? Porque no salió de vos. Acá va a estar bien, ¿sí? Necesita descansar. Me encontré con una señora mayor. Estaba perdida. Me extrañaste mucho. ¿Vos no te querés separar de tu mujer porque no querés perder la mitad de la isla? Con tu cantaré, soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño. ¿Vos sabés qué es lo más importante de mi vida? El único problema es que llegaste a destiempo. La mujer de Francisco. La señora ahora fue la cantante de tango más importante de la década del 30. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, permíteme. Después de la gira me gustaría grabar un disco con usted. Va a ser un placer para mí. ¿Por qué no te volvés a Nueva York al cagüetear a los gringos? Gracias. Ah, resultaste ser un invertido fetén, fetén. Vos sos una más del montón. ¿No serás vos que estás con él porque no tenés dónde caerte muerta? Porque yo mi carrera la hice sola. Y tu marido me sirve solamente en la cama. Adela, ¿te estás rara? Adela, ¿escucha? Déjame sola, por favor. ¡Con mi hermana, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Si no crees lo que yo te digo, por lo menos créeme en lo que yo te escribo. ¡Gracias!